Hola que tal amigos, yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe nuevamente con ustedes para compartirles otro tip informativo hoy quiero hablarles sobre la última encuesta de opinómetro en la cual se destaca que los colombianos siguen con la intención de llevar a la presidencia al ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego en la encuesta se nota el descenso del expresidente de Colombia Germán Vargas Lleras Petro se mantiene, Sergio está en el segundo lugar Clara López llega al cuarto puesto, desciende Claudia queremos compartir con ustedes en Identidad Caribe este informe que hemos preparado para ustedes sobre la última encuesta de opinómetro veámosla Hola, como están todos y todas, los saludo desde Bogotá a propósito de la última encuesta de opinómetro en la cual, Gustavo Petro sigue arriba y Germán Vargas Lleras sigue descendiendo algunos no pueden entender, como Germán Vargas Lleras a pesar de tener toda la maquinaria del Estado y el monopolio de los medios sigue descendiendo contrario a Vargas, la intención de voto para presidente de los colombianos sigue manteniendo al candidato progresista en el primer lugar situación que algunos atribuyen al buen servicio y acercamiento que Gustavo Petro ha tenido con las clases excluidas por quienes han gobernado durante décadas y que ahora quieren imponer a Vargas Lleras para darle continuidad a un sistema de gobierno que la gente detesta a pesar de una prensa canalla que ocultó sus grandes obras sociales como alcalde de Bogotá, Gustavo Petro lidera las encuestas con el 11.2% la mayoría, de los que quieren llevarlo a la presidencia son los mismos bogotanos, pues han entendido gracias a la mala administración de Enrique Peñalosa la gran mentira y manipulación de los medios de comunicación en Colombia por los lados de Germán Vargas Lleras su caída en las encuestas se debe a que el expresidente de Colombia pretende negar su vínculo con cambio radical igual que el Centro Democrático cambio radical está envuelto en los masonados escándalos de corrupción crimen, parapolítica e injusticias además, aunque quiera engañar recogiendo firmas es evidente que pertenece al mismo currículo de Enrique Peñalosa Álvaro Uribe Vélez y el nefasto presidente de Colombia Juan Manuel Santos quienes buscan estrategias para llevarlo a la presidencia bien ubicado en las encuestas quedó Sergio Fajardo con el 9.6% seguido al tercer lugar por Clara López con el 8.3% Germán Vargas es cuarto con el 6.7% Juan Manuel Galán marcha quinto con el 5.6% seguido por Claudia López quien también ha bajado con el 5.3% aunque los colombianos según las encuestas quieren a Gustavo Petro como presidente el líder progresista sigue llamando a la unidad de los movimientos alternativos fuerzas sociales, líderes de opinión comunidades organizadas para arrebatarle el Congreso a los corruptos e implantar un modelo de gobierno pluralista que incluya a los excluidos alrededor de la paz el medio ambiente y el agua como desarrollo de vida Germán Vargas Lleras sigue descendiendo y eso se debe también a mucha gente los conceptos que uno recoge en la calle es el acercamiento del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y su enemistad con la paz ese acercamiento hacia Germán Vargas Lleras también ha hecho que el expresidente de Colombia pierda simpatía entre los colombianos lo mismo también la mala administración de Enrique Peñalosa ha repercutido para que Germán Vargas Lleras también siga descendiendo además que los colombianos principalmente lo que quieren es un nuevo modelo de gobierno la gente está cansada de la corrupción ya los medios de comunicación no pueden manipular tanto a los colombianos porque ya se acabó esa guerra que tenían con AFAR que era la que sostenía a tanto corrupto porque las noticias sabrían era con masacres con violencia por eso a muchos aunque suene paradójico los que decían que querían acabar con AFAR no les convenía porque era AFAR con sus actos terroristas los que los seguían sosteniendo con buena imagen porque nadie en ningún noticiero se hablaba de corrupción por como lo están haciendo ahora y no es porque los noticieros se hayan vuelto muy demócratas sino que no tienen más nada que informar y ya no pueden tapar tanta corrupción gracias al trabajo que se hace o hacemos en las redes sociales no olviden yo soy Nelson Mechanero Armesto y si te gustó este tip informativo suscríbete a nuestro canal comparte dale me gusta comenta muy pronto volveré con ustedes con otro tip informativo de identidad caribe y Gracias.